En la cumbre de cómpita espíritu peruano me coronó cacique y casi sin que cantara corpulento oía al inca. Los gritos de Amaru me amaron, los gritos de Amaru me armaron. Ofreced vuestros corazones al pozo Hunzawa, vuestros hijos abrirán con una ganzúa el dolor de sus ojos. El miedo no se distingue entre la niebla y la garúa, ni secando el agua con grúas encontrarán nuestro oro. El dorado nunca fue un trozo de piedra, fueron las mujeres guerreras. La chipcha fingiendo ser hombre para comandar a los hombres, los hombres olvidando ser chipchas perdieron sus montes. ¿Cree el criollo que sus caballos fueron antes que los saques y campesinos de Tunja? ¿No saben que sin la mano del tigre el puente se hubiera cruzado? ¿No saben que sin la sangre del indio el río se hubiera secado?